Este jueves se realizó el cierre de los talleres y programas que beneficiaron este año a los vecinos de la población Oscar Cristigallo en Talca. Se trata de proyectos de la Ceremide Vivienda y del Medio Ambiente que tienen que ver con mejoras en el entorno de la villa, así como reciclaje y compostaje. Hoy día concluimos con el proyecto del barrio Cristigallo, un fondo de protección ambiental, el fondo único concursable que tiene el Ministerio del Medio Ambiente. Y en este caso los vecinos se han agrupado para trabajar en temáticas como el reciclaje, enmoceando el sector, poniendo un punto limpio, el cual si bien recordamos hace un tiempo atrás fue inaugurado por nuestro Ministro del Medio Ambiente Pablo Badenier. Podemos ver que la población trabaja en asociatividad, hay muchas acciones tendientes al reciclaje. Una de las cosas importantes del programa Ceremide Vivienda tiene que ver justamente con poder desarrollar intersectorialidad, como podemos nosotros apalancar recursos de otros ministerios, de otras organizaciones del Estado y también privadas, y como hacemos juntos de que en una integralidad los barrios puedan crecer en armonía. En este caso fue a través de la adjudicación de un proyecto, de un fondo de protección del medio ambiente de 5 millones de pesos, que permitió además darle un sentido a este barrio ecológico que se ha proyectado acá, donde ya tenemos la instalación de un punto verde, con la que tuvo la presencia del Ministro Pablo Badenier, donde tenemos además la posibilidad de poder trabajar en base a plazas ecológicas. Las vecinas no solo reciclaron botellas y bolsas de plástico, sino que además crearon su propio huerto de hierbas medicinales en la sede vecinal. Y de ahí han surgido muchas, muchas actividades de una población que estaba relativamente dormida. Entonces hay grupos de reciclaje, grupos de tejido, tenemos danza, tenemos gimnasia, cocina, muchas cosas. Y entre eso también salimos de la rutina como dueñas de casa, que ahí estamos. Y yo que tengo el hábito felizmente de reciclar, teníamos que trasladarnos allá frente al policlínio, que son como tres cuadras más allá, ir a dejar los envases, todas esas cosas que la gente echa a la basura y que no debiera hacer. Los talleres de reciclaje y compostaje se pudieron efectuar gracias al programa Quiero Mi Barrio del Minbu, que postuló a los fondos del Ministerio de Medio Ambiente y que entregó 5 millones de pesos a la sede vecinal para gestión de residuos y recuperación de espacios del Fondo de Protección Ambiental.